Las escuelas veredales, prácticamente las 24, 21, tienen conectividad para los próximos 10 años. Las tres que nos faltan, seguro las vamos a terminar el año entrante. Hemos llevado computadores. Eso ha sido mágico cuando los niños ven computadores, tienen software de bilingüismo, tienen para jugar, tienen para estudiar música, tienen para poder empezar a programar. También estamos llegando con una cosa que a mí me parece increíble, es que tenemos el embalse, lo vemos desde los corregimientos, el agua está ahí, pero no tenemos agua en los corregimientos, eso es una paradoja increíble, pero estamos actuando, estamos potenciando dos acueductos veredales, estamos con el acueducto diseñando tres más, pero ahí hay una agenda que tiene que mantenerse en los próximos gobiernos. No podemos tener el agua ahí al lado y la gente de nuestros corregimientos no la tenga. También hay que decir, en estos días cerramos licitación para intervenir 88 puntos críticos con placabuellas. Los 150 kilómetros que tiene la malla vial de los corregimientos, la idea es que estén recuperadas para que bajen los fletes, para que bajen los costos, para que la gente que va en la moto no tenga problema, que no se caigan, que no tengan accidentes, que es parte de las cosas que están pasando o venían pasando. Claro, acá seguimos trabajando también en la zona rural en que cambien los cultivos, o sea, renovación de cultivos de café, de cacao. Estamos cogiendo a los jóvenes a través del IMEU para que tengan emprendimientos. Ahí hay un grupo de jóvenes que vienen avanzando con la apicultura y les estamos ayudando para que tengan marca, para que la puedan vender a mejor precio en la ciudad, para que tengan platica. Yo lo que no quiero es que estos jóvenes, sin oportunidades, sin buenos colegios, sin computadores, terminen pensando que la única opción es Bucaramanga y muchos de ellos terminan en el mototaxismo. Tiene que haber oportunidad, tiene que haber más educación, tiene que haber más conectividad y vamos a transformar sin duda los corregimientos. Gracias. 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 Gracias.